Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Nueve y media de la mañana de este martes, 20 de noviembre. Un día perfecto y una hora perfecta, no sólo para resolver dudas sobre empleo, sino para encontrarlo. Sí, no estamos bromeando. Nosotros con esas cosas no bromeamos. Lo que pasa es que en nuestro rastreo diario por el mercado laboral hemos encontrado más de 300 oportunidades de empleo. Para un buen número de perfiles diferentes y de destinos. Como el salir un mínimo interprofesional para 2013 está a puntito de caer. Hoy también. Bueno, pues vemos los otros temas del día y nada, comenzamos. ¿Cómo quedará el salario mínimo interprofesional en 2013? ¿Volverá a crecer o seguirá congelado? La cantidad mínima de dinero que tiene que cobrar un trabajador en su jornada legal de trabajo sin distinción de su edad ni de su sexo. El gobierno, mediante real decreto y previa consulta con los agentes sociales, será quien fije ese importe mínimo teniendo en cuenta estas tres cosas. El índice de precios al consumo, la productividad médica. Y aunque el salario mínimo interprofesional se fija para todo un año, ni mucho menos es inamovible. No, todo dependerá del índice de precios al consumo. Si este supera las previsiones del gobierno, entonces el salario mínimo podría revisarse a los seis meses, por supuesto, al alza. Eso es. Y por último, no debemos olvidar que además de funcionar como baremo del nivel de vida de un país, el salario mínimo interprofesional también sirve de referencia para la concesión de ayudas o subsidios de desempleo. Y lo más importante, que el salario mínimo interprofesional no se puede embargar jamás. Eso que nos quede muy claro. Bueno, pues a la espera de conocer el salario mínimo para el 2013, recordemos que en los últimos cinco años ha pasado de 600 a 641 euros mensuales, congelación incluida. Ponemos punto final al tema porque tenemos otros muchos esperando. El primero, nuestras ofertas de empleo. Vamos ya con las primeras. 9 y 35 minutos, una hora menos en Canarias, y hoy, como todos los martes, tenemos que responder a las dudas académicas y laborales que ustedes nos mandan a través del formulario de nuestra página web. Para eso está con nosotros Javier Peña, responsable del portalparados.es. Hola, Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Comenzamos ya? Sí, comenzamos. Pues venga, primera consulta del día, Antonio. Venga, vamos con los consejos, que está claro que quiere trabajar a toda costa. Eso está claro, pero hay veces que uno tiene que pararse a reflexionar y saber muy bien. Nos cuenta además que Ana terminó la EGB y que en su día hizo un curso para desempleados del INEM. Le vamos a explicar que tiene varios caminos para conseguir el certificado de profesionalidad, unos un poquito más fáciles que otros. El primero que se convoque por parte del servicio para solicitar el certificado de profesionalidad que nos plantea, que es la posibilidad de realizar la formación profesional. FP propiamente dicha, pero que tiene... Exacto, en cuanto a los cursos de formación de... Bueno, pues muchísimas gracias. Con esta consulta terminamos por hoy. Y ustedes recuerden, si quieren hacer una consulta, una pregunta al responsable de portalparados.es, no tienen más que entrar en nuestra página web www.rtv.es barra que hay trabajo, pinchar el apartado de envíos y preguntas y rellenar el formulario. Le dan a enviar y ya está, listo. Y si lo tienen todo claro y están esperando por las ofertas de empleo, pues no sale de más que aquí van otros 107 puestos en busca de dueño. Un motor que es eléctrico y que por tanto funcione con bobinas. Su trabajo es muy técnico y les exige estar formándose continuamente. Y ahora mismo los van a ver en acción. Bueno, y también porque han elegido un sector con futuro. Pero eso su formación es otra. No se depriman que aquí hay ofertas de empleo para otros muchísimos perfiles profesionales. Un martes más, tenemos aquí sentado en esta mesa Joaquín Aguilar, que es asesor de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y nuestro experto en temas de inmigración y trabajo. Buenos días, Joaquín. ¿Comenzamos? Claro. Pues venga, vamos a darle buenos días. Y en principio, como no pasa frontera, pero tiene que tener cuidado con esas cosas. Las ausencias... Deciden hacerlo todo por lo legal y tal como lo tienen que hacer. ¿Qué pasa con los hijos? Nada. Eso no hay ni... La ciudad ya lo tenemos. Bueno, pues entonces, con un poco de suerte eso va de... ...que lo va a mandar a Francia. Él cada tres meses va a venir aquí a España. Bueno, pues entonces mucho mejor. Estás mucho más tranquila a estas horas. Venga, Jenny, enhorabuena, ¿eh? Porque la empresa lo vaya a mandar, porque eso significa que confían en él y que tiene trabajo. Pasamos a la consulta que nos hace un ciudadano colombiano que se llama John. Nos explica en un e-mail que tiene la tarjeta de trabajo y residencia temporal de segunda renovación. Le vence el 29 de julio de 2013. Ha pedido cita y se la dan para noviembre, por lo tanto estaría de forma irregular durante todo este periodo. Lleva trabajando cinco años y esta situación le causaría problemas. Nos pregunta si puede acelerar el proceso de tramitación. Bueno, John, eso de dar, por supuesto, una cosa, como has hecho. Ya, pero he solicitado la renovación. Dice que en ese periodo puede trabajar sin ningún problema. Bueno, pues que mañana más buena llevamos, Joaquín. Vamos a ver con la tercera consulta de la mañana. Nos la manda Clotilde, una ciudadana argentina. Cuenta que tiene la tarjeta de trabajo y residencia de dos años, que lleva trabajando siete meses y le han avisado de que le van a despedir. Nos pregunta qué condiciones queda y si perderá el permiso al no haber trabajado un año entero. Las consultas de hoy, porque hemos terminado en todo alto, muy positivos y a ver si el martes se nos da también la cosa o nos ayuda la ley, vamos. Hasta el martes. Hasta luego. 9.57, hasta aquí el programa Antiparo del martes 20 de noviembre. Un programa en el que les hemos ofrecido 339 oportunidades de empleo para infinidad de destinos. Y de categorías profesionales, desde soldadores a comerciales, pasando por informáticos, cocineros, conductores de autobús, promotores y otros muchos perfiles que ya pueden ver, donde en www.rtv.es barra que hay trabajo. O llamando. Un teléfono que, por cierto, no ha parado de sonar por la oferta de auxiliares de geriatría para trabajar en Madrid. Pues estupendo, y ahora nos vamos, pero a buscar más trabajo para mañana. Claro, porque mañana aquí tiene que haber mucho trabajo. Les esperamos. Adiós. Hasta mañana.